Con nosotros, la señora Mirta Ligerán. ¡Bravo! ¡Bravo, Mirta! ¡Bravo, Mirta! ¡Chiquita! 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 ¡Bravo, Mirta! ¡Bravo, Mirta! ¡Bravo, Nelly! ¡Nelly, querida! ¿Vos sabés que no le reconocí la voz honestamente? Y dije, tendrías que haber venido Nelly Trent y no me dijeron nada ustedes. ¡Nelly, cuánto Nelly? Te mando un besito. ¿Cuántos años? Toda la vida, ¿no? Ahí está Nelly. Ahí le van a dar plan a Nelly. Sí, divino, la querida amiga. Bueno, chicos, bienvenidos. Qué lindo tenerlos acá. ¿Qué le ha gustado? ¿Qué le ha atrapado, independientemente del señor Daniel Tiner? ¿Qué le ha seducido siempre en un hombre? ¿Ha habido un hilo conductor de lo que usted diga? Siempre me ha gustado de los hombres tal o cual cosa. Es su personalidad, su forma de vestirse. Yo le doy importancia a los zapatos. Pero más que nada, su personalidad, su piel. A mí, a Tiner, cuando lo conocí, era en verano, en diciembre. 24 de diciembre. Así que estaba quemado, dientes blancos, buen mozo. Y dije, ¿quién es ese hombre? Me fue a visitar un estudio de cine. Yo estaba haciendo una película que se llamaba Cinco Besos, sí. Y le dije al director que se llamaba Luis Aslaski, que era muy amigo de Daniel, y habían ido para brindar por Navidad. Le digo, ¿quién es? Ay, ese es un director franco-argentino que tiene muy mal carácter. Tantas veces me acordé de lo que me dijo. ¡No hubiera hecho caso a este señor que me dijo! Bueno, y ahí me enamoré de él. Ahí lo vi. Yo estaba de novia. ¡Ah! ¡Qué atrevida! Porque la gente cree que yo nací casada. Más no. Más no. Qué bien que me lo creía. Ahora yo creía eso, que usted había nacido. Tengo que hacer una pregunta autobombo. ¿Qué pensás de AM? ¿Del programa? Sí. Va en promociones. Me ingresa. Esa es su cámara, va en promoción. Que tiene dos conductores maravillosos y un equipo de primeras. ¡Bravo! ¡Mirta! ¡Lo dijo Mirta Alegra! ¡Qué más que... Maravilloso. Bueno, brindis por Mirta. Brindis con Mirta. ¡Mirta! Y este aplauso gigante en nuestro equipo. ¡Bravo, Mirta! Señora Mirta Alegra. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Y felicitaciones a todo nuestro equipo. Sí, señor. La rompieron todo este equipo brillante. ¡Cuáles! Muchas gracias. Buenas noches. No. No.